Los operativos de control en la provincia tienen que ser semanales y las disposiciones que se hagan dos veces por semana. ¿Para qué? Para el control de la informalidad, para el control de la ilegalidad. Entonces voy a pedir que efectivamente me presenten el reporte del control que se ha estado haciendo en las últimas semanas y si no se ha estado haciendo pues tomar la sanción de las reacciones correctivas. En los próximos días estaremos concentrando el mantenimiento desde Macas hasta Méndez que es una necesidad urgente de esta zona y ya planificar la intervención al menos en los puntos críticos desde Méndez hacia adelante, hacia la zona de San Juan Bosque, Guaraquiza porque hay puntos críticos que sí estamos teniendo complicados. Por eso, desde aquí hasta Plan de Milagro y Plan de Milagro hacia Guaraquiza, principalmente porque es el tramo que mayor dificultad tenemos. Como usted conoce, desde Plan de Milagro hacia Guaracet esta reconstrucción, se está interviniendo, aproximadamente tenemos un 60% de avance en esa obra. Usted conoce las dificultades que tienen en diferentes puntos críticos, pero las hemos ido solventando. El gobierno de todos.